La Mañana de las Colonias, conducido por Raúl Díaz, un programa maturino de interés general, enfocado en los hechos noticiosos a primera hora, la mejor manera de comenzar el día, con un enfoque diferente, toda la información actual que deseas saber, lo encuentras aquí, en La Mañana de las Colonias, fomenta todo lo positivo de la hora, con entrevistas, móviles exteriores, buena música y reflexiones, sintoniza La Mañana de las Colonias, La Mañana de las Colonias, fomenta todo lo positivo de la hora, con entrevistas,